Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Julia y os doy la bienvenida en un nuevo vlog Ok, como habéis visto en el título, hoy os traigo el vlog de mi viaje a Perú Ya os iba anunciando en vídeos anteriores y os iba anunciando en mi Instagram que me iba a Perú a finales de septiembre Y aquí estamos, aquí me veis, ahora mismo os hablo desde Lima, desde el Parque de la Muralla Hoy es el primer día que estamos aquí, hemos llegado a ir súper tarde por la noche, hemos llegado a las 2 de la mañana Y nada, hemos dormido bien poquito la verdad y nos hemos levantado prontito, desayunar y a recorrer y a ver un poco lo que nos ofrece Lima Porque esta tarde a las 7 de la tarde ya volamos a Arequipa, no pasamos mucho tiempo aquí En total vamos a estar unos 10 días en Perú, pero vamos a ver pues muchas cosas entre ellas, mucho picho por supuestísimo, obligatorio Y hoy estamos empezando las vacaciones y empezando nuestra visita a este maravilloso país que tiene muchísimo que ofrecer Estoy súper emocionada por este viaje, os lo iba anunciando y a algunas de vosotras me habéis dicho recomendaciones, me habéis escrito Porque tengo seguidoras de Perú Y si me seguís en Instagram ya habréis visto mis stories que os he ido subiendo anteriormente Si no me seguís en Instagram, hacedlo, os dejo toda la información en la cajita de información Hemos dormido esta noche en un hotel en Miraflores y ahora estamos en el centro, hemos visto la Basílica, hemos visto un poco el centro que no os he grabado mucho Y vamos a ir tirando para Miraflores, vamos a comer por ahí, ver el barrio y vamos a ir tirando para el aeropuerto ya Tenemos tiempo de sobra, así que bueno, con un poquito de tranquilidad, aunque a nosotros nos cueste un poquito estar más tranquilos Siempre estamos con muchísimo movimiento, aunque estemos de vacaciones Y bueno, pues obviamente os voy contando más ¡Suscríbete! 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 Después de paseo por Arequipa Son alrededor de las 5 de la tarde Hemos paseado por el centro que os dejaré todos los nombres escritos en las imagenes que os he dejado y luego hemos hecho el free tour el walking free tour por todo Arequipa que a decir verdad la chica no tenía demasiada gracia esa es la verdad si no os enseño algunos sitios que ya os digo que os dejaré los nombres en las imágenes pero tampoco nos ha contado demasiada historia que es lo que realmente esperas de un free tour de walking tour pero bueno hemos recorrido bastante Arequipa y ahora vamos a comprar una gorra a Marcos y nos vamos a cazar a descansar un poquito y luego a comer cenar porque realmente es que no hemos comido así que comeremos y cenaremos a la vez buenos días hoy poco glamour como estáis viendo son las 8 de la mañana y estamos fuera de la casa obviamente fuera de nuestro bimbi estamos esperando a un bus que hoy nos vamos a Puno y a Chivai nos vamos a ver el cañón de Kolka y solo se puede ir en bus y son desde Arequipa hasta Chivai son unas 4 horas de camino tenemos 2 días ahí así que nada seguimos en camino no paramos ni un segundo y estamos aquí esperando que nos recojan pero nada que ayer no grabé nada por la tarde que nos fuimos a cenar y se me olvidó la cámara porque en general tenemos un sitio súper súper rico el restaurante se llama ZigZag y yo os lo dejé en mis insta stories si lo queréis ver la comida y todo eso no me gustan los autobuses me mareo un montón pero la logre no porque he dormido muy bien me he dormido como que a las 2 y creo que teníamos una arañita o algo y tengo las piernas de moldisco que están re bonitas yo si no me he dado un café lo que quiero es sentarme en el autobús y dormir para el resto del camino eso es lo que voy a hacer os veo en el autobús todo lo que voy a hacer Pues aquí estamos, yo con mi mate, entre 4.000 y 5.000 metros de altura, ahora mismo no sé cuánto estamos, con este paisaje bastante árido. Estamos haciendo una parada de 15 minutos y seguimos el camino, lo cierto es que no me encuentro mal, o sea no me siento mal por la altura, pero sí que noto que obviamente te cuesta más respirar y te cansas más, así que vamos a tomar esto, a ver cómo sabe y seguimos nuestro camino. Hola desde el hostal, Dios pensaba que había un bicho en la pared, son las 5 y algo, está anocheciendo, os voy a enseñar el atardecer, estamos en el hostal, mentira, esto yo no lo he estado. Llegamos a Chivay, que es un pueblecito que tiene 5.000 habitantes, me cuesta respirar un poquito, creo que puede ser por la altura y porque también soy un poco alérgica al polvo. Llegamos a Chivay y fuimos a comer a un buffet, que nos llevaron los guías y a las 2 llegamos al hostal, nuestro hostal se llama la Colca Hostal, que no está mal, dentro de lo que había creo que era la mejor opción. Y nos dijeron que a las 3 nos recogían para llevarnos a unas aguas termales, pero es que yo no tengo bañador, no tenía nada. Yo me quedé en el hotel descansando porque también sí que me dio mal de alturas y estuve bastante mareadía, estaba con dolor de cabeza así que dije me quedé en el hotel tranquilamente porque tampoco es que tenía sentido ir ahí y no bañarte. La cena creo que está programada para las 7, estoy editando un poco, aprovechando y sacando el rato de donde no tengo y nada, os voy a enseñar el bonito atardecer que está cayendo por las montañas y ya os veo en la cena. Nuestra vista desde la habitación no es la más bonita, pero bueno, ahí vemos la montaña y veis como cae el sol tan bonitamente. Nuestra vista desde la habitación no es la misma, no es la misma. Nuestra vista desde la habitación no es la misma, pero bueno, ahí vemos el tiempo de la habitación. más en Perú, súper temprano por la mañana, son las 8 de la mañana, llevamos purgando una hora y media por los pueblos de alrededor de Chivay, ha pasado una noche muy mala, muy mala, muy mala, no he dormido de nada, creo que se debe al mal de alturas porque me notaba como súper acelerada, súper taquicardica y no me podía dormir y teníamos la salida del hotel a las 6 de la mañana, así que no he dormido nada. Vamos a ver los alrededores, los pueblos de los alrededores, el cañón de Kolka y luego volvemos a Chivay para subir a otro autobús e irnos a Puno, que está a 6 horas. La verdad es que disfrutándonos sobre todo de estos paisajes hermosísimos de montaña que ni siquiera en las imágenes se podrá apreciar del todo. Ahora estamos en el pueblo de Maca, que nos dijeron que era uno de los pueblos más bonitos con la iglesia más bonita, pero que ya se destruyó con el terremoto de 1991 y que la reconstruyeron en el 2006, pero es un pueblo muy curioso, es muy pequeñito. ¿Qué pasa? No hemos dormido bien hoy. No hemos dormido bien. No hemos dormido bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Impresionante! ¡Qué suerte tenemos de poder ver esto! Lo cierto es que por muchos rascacielos y edificios bonitos que construyen, lo que nos ha regalado la naturaleza no se puede comparar. Ya estamos de vuelta en Chebay. Hemos hecho nuestra ruta y luego nos hemos ido a comer. Hemos comido a las once y media. Estamos esperando en otra oficina de otro tour operador para otro autobús que nos va a llevar a Puro. Y ese autobús tarda nada más y nada menos que seis horas y media. Nuestro autobús sale en diez minutos, así que quizás os hable desde Puno. Si no esté muy reventada, no sé cómo van a sentar siete horas de autobús. Y si no os hablo mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días desde Puno. Buenos días desde la mitad del lago Tikikaka. Estamos en una de las islas de los Uros. Os cuento un poquito. Ayer hemos llegado a las ocho de la tarde. Súper mega cansados después de siete horas de autobús y yo la noche anterior sin dormir. Pues os podéis imaginar. Nos hemos venido a Lerbenby que tenemos aquí para dos días. Y esta mañana... ¡Uff! Cuesta respirar un poquito. A las siete de la mañana ya estamos en otro autobús que nos llevaba al puerto para embarcar en una barquita que nos llevaba a una de las islas de los Uros. El lago Tikikaka es el lago navegable más alto del mundo. Está sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y los Uros es una antigua civilización de incas y preincas que viven en el agua. Fueron por las disputas bélicas por las que tuvieron que mudarse al agua. Y viven sobre agua. Ahora os enseñaré sobre qué superficie viven. Tienen sus casitas. Son como unas 80 islas en total. Y la verdad es que es muy peculiar. A decir verdad, pues no sé si viven aquí todo el año. Pero tienen sus casitas. Tienen sus baños. Tienen sus cocinas. Obviamente te explican su historia y luego te intentan vender sus... Pues las cositas que hacen aquí. Pues manualidades y tal. Entonces es de lo que viven. En esta isla en concreto hay 25 personas o viven 8 familias. Y ahora os enseñaré un poquito. Y hoy día es lo que vamos a hacer. Vamos a visitar diferentes islas en el lago. Y ese es nuestro día de hoy. No hay un día igual en Perú. Cada día es diferente. Cada día estamos descubriendo nuevas cosas. Y así que estupendamente cansados. Eso sí, yo estoy muy cansada. Ahora nos van a sentar en una barquita típica de los Uros. Y nos van a llevar a la isla principal. Y ahí vamos a ver más cositas y os enseñaré más cosas. Este es el suelo de la isla. Yo no me acuerdo del nombre de esta planta. Pero así es como la hacen. ¿Veis que ahí está el agua? Este es el agua. Esta es la barquita con la que nos hemos venido. Y esta es la isla. Es una isla pequeña, obviamente. Y ahí están las casitas y demás. La isla de Taquil es nuestra última parada hoy. Hemos hecho un viaje de una hora y media en barca. Y ahora estamos en esta isla natural donde habitan unas dos mil personas. Aquí vamos a comer y visitar la isla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya bajando. Hemos comido con la comida que nos ha preparado la familia en la casa de la cual hemos estado. Nos han ofrecido su baile tradicional. Y ya vamos bajando a nuestro barquito que nos lleva de vuelta a Puno. Muchísimas me habéis escrito por Instagram diciendo que estoy visitando vuestro país. Un ala muy grande para vosotras. Y un especial saludo para Yvonne Stephanie. Que te prometí que te iba a saludar. Que me mandó unas recomendaciones de comida y de sitios. Así que un besito para ti. Posiblemente me vaya a matar porque voy obviamente con tacones. Voy con botines pero que hay un tacón. Y hay una cuesta hasta el copón. Pero deciros que me ha sorprendido muchísimo esto. El pueblo es la isla de Taquile. Súper auténtico. Pues la gente te enseña sus tradiciones y ves como vive la gente. Así que súper mega recomendado si estáis por Puno. Buenos días todavía desde Puno. Aunque estamos a 15 minutos de bajar de nuestro Airbnb, de nuestro apartamento para ir a Juliaca. En Juliaca vamos al aeropuerto y volamos a Cusco ya. Ayer no os grabé nada por la tarde porque... Vaya tarde. Llegamos a Puno, al puerto de Puno como sobre las 3 de la tarde. Y nos fuimos, yo y Marcos, solos. Con un guía. Vamos en un coche normal, no... O un autobús de turistas. A las ruinas... Que os lo dejaré escrito como... Como se llama... Sé que empieza por la S pero no me acuerdo. Son unas ruinas que están a una hora de Puno. Cuando estábamos llegando ahí empezó a granizar. Pero a granizar. O sea, por el camino nos granizó. Llegamos ahí y... Estaba todo blanco. Al suelo estaba blanco. Entonces yo llevaba unas botas que... Pues unas botas que no están preparadas ni para la nieve ni para el hielo. Unas botas normales. Pues... Se me congelaron los pies una barbaridad. Pero no os podéis hacer una idea. No tenía ganas de nada. De hecho, o sea, a mitad de camino lo dije a Marcos. No puedo. O sea, literalmente no puedo. No es necesario. Y me bajé y les esperé. Empezó a llover. Total. Calados. Yo con un frío en los pies tremendísimo. En el coche me tuve que poner los zapatos de Marcos. Que estaban secos porque es que no podía. Después de una hora de coche llegamos al apartamento. Y nada, salimos a cenar a un sitio súper guay que está al lado. Que... Siempre que vamos a sitios así bien, donde cenamos súper bien. Nos hemos olvidado de llevar la cámara. Perdón, pero ayer he estado súper mega cansada. Entonces... Se me fue la cabeza. Se llama la tabla del Inca. A ver si os dejo unas imágenes porque hice fotos con el teléfono. Pero estaba todo riquísimo. Y nada, esta mañana, pues... Nos hemos levantado, hemos hecho la maleta. Y nos hemos ido a desayunar. Y ahora a las 9 y media nos recogen. Nos recogen un taxi para llevarnos a Juliaca al aeropuerto, como os digo. Tenemos el vuelo a las 12 y media para Cusco. Pues estas son las vistas desde nuestro apartamento. Que la verdad es que están súper bien. Ahí está el lago Titicaca. Las vistas son molonas a mí y personalmente me gustan. Y voy bajando porque Marcos ya está bajando mi maleta y yo tengo que bajar su mochila por los 5 pisos. Así que antes hazme suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenos días desde Cusco Siento no haber dicho prácticamente nada ayer, solo por la mañana Y nada desde que llegamos a Cusco Hoy es el día siguiente, hoy es viernes Y ya estamos esperando a nuestro autobús que nos va a llevar por mil sitios Y por la tarde vamos a acabar en Aguas Calientes porque mañana toca Machu Picchu por fin Necesitamos un poquito Cusco, nos veremos maravillosamente Creo que os he dejado imágenes, por fin, porque la cena fue de 10 La verdad es que Cusco como ciudad nos ha gustado también bastante Es bastante caótica pero tiene su encanto en eso Obviamente todo lo que es el centro, la plaza de armas y todo eso es espectacular Llenísimo de turistas, obvio, nos lo esperábamos Y hoy veremos a ver qué tal, porque tenemos que ir en autobús Luego tenemos un tren, llegamos a Aguas Calientes como sobre las 7 En fin, un poquito movidito, como a nosotros nos gusta, la caña Eso os cuento Y os veo un poquito más tarde ¡Gracias! 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 ¡Vamos entrar desde Machu Picchu! Estoy muy cansada! Creo que es normal Porque hemos levantado las cuatro y media Son unas dos horas Hemos estado como cuatro horas Ahí arriba Impresionante Impresionante, lo más fuerte viajes sin duda alguna, muchísimas cosas bonitas, pero machuquichas incomparables, no tienen comparación. Hemos llegado a Aguascalientes en el autobús que son 20 minutos y estamos en el restaurante Apu Indi, que a la vista es más especial, ¿eh? Y vamos a ver si comemos y a las 2 tenemos el tren de Ollantanpau. Y desde ahí un autobús a Cusco. No es para un día largo, pero bueno, aquí no pasa nada. Vamos a comer y luego vemos más. Bueno, estamos de vuelta en Cusco. Estamos en nuestro Airbnb. Voy a enseñar rápidamente del apartamento. Nos vamos a cenar y mañana a las 4 y media tenemos que salir ya para el aeropuerto, que tenemos un vuelo a Cusco-Lima y a las 12 y media volamos a Los Ángeles. No hagáis caso al desastre porque acabamos de llegar y todas estas cosas son del viaje. Este es el salón bastante hermoso con la tele, que la verdad es que ni lo hemos visto ni lo hemos disfrutado. Es bastante grande, tiene ahí una mesa. Lo mejor para mí de este apartamento son los ventanales con estas luces, que ahora reflejan un montón, pero veis que se ve todo Cusco. Es que son dos ventanales enormes. La cocina, que tampoco la hemos utilizado. Y la habitación. Obviamente los apartamentos aquí no son lo más moderno, pero la verdad es que son funcionales y están bien. Un espejito con otras mil cosas. Un espejito con otras mil cosas. Hola, ¿quién tenemos aquí? Saluda gatito. Bueno pues hola desde Los Ángeles, obviamente que estoy ya con mis niños, con mis gatitos. Una vez más, perdonadme, pero no he grabado toda la vuelta porque fue bastante agónica. Así que he preferido esperar para hablar más tranquilamente con vosotras y para contaros más en detalle. Muy tranquilamente no porque me tengo que ir a trabajar, pero igual como extra maquillada hoy. Bueno, como os digo, la vuelta fue un poquito agónica. Volamos de Cusco a Lima y nos encontramos un escenario en el aeropuerto de Lima bastante interesante. Os lo dejé todo por los stories, pero la verdad es que estaba alucinando en colores. El aeropuerto de Lima no está para nada preparado para la cantidad de turistas que está recibiendo Perú. Y tuvimos que esperar unas colas absolutamente absurdas. Tuvimos que pasar controles como durante dos horas y media, tres. Y pues porque llegamos con cuatro horas de antelación al aeropuerto, porque si no perdemos el vuelo. Porque dime tú a mí, ¿quién llega con cuatro horas de antelación al aeropuerto? Pues no lo sé. Pero yo normalmente no. Es una pena porque te llevas un poco un mal sabor de boca, pero bueno, realmente no lo tenemos en cuenta porque el viaje ha sido espectacular. Como os he dicho, nos han gustado muchísimas cosas, por supuestísimo. Y no puede ser de otra manera, pero Machu Picchu es el número uno. Pero también personalmente me ha encantado. El cañón de Colca es algo impresionante, si estáis por ahí recomendadísimo. Me ha gustado muchísimo Puno también. Me ha gustado todo realmente, o sea, no podría destacar solo una cosita. Cositas que me gustaría que mejorasen en un futuro, y espero que lo hagan. El tema del transporte para el turista creo que no está muy desarrollado en el sentido de... O no sé, decidme en comentarios, las que seáis mis seguidoras peruanas, si es por una cuestión de seguridad. Por ejemplo, no te puedes alquilar un coche. O no es recomendable que te alquiles un coche si eres turista. Entonces realmente eso te limita bastante en el sentido de que tienes que estar atado a un autobús y a una ruta. Si te quieres salir de esa ruta es imposible. Entonces pues eso es lo único que dice, bueno, no me gusta tanto porque realmente a nosotros nos gusta ver muchísimo, pero también nos gusta estar un poquito a nuestra bola. Ir a sitios que nosotros queremos, comer en sitios que nosotros queremos y demás. Y en Perú lo hemos visto un poquito difícil. Pero quitando esto, por supuesto, todo estupendo, maravilloso y sin duda alguna recomendadísimo. También obviamente a nosotros Perú nos recuerda mucho a España, que es algo bueno en este caso, porque como estamos viviendo en Estados Unidos, pues visitar sitios que te recuerden a tu tierra, pues la verdad es que mola un montón. Es obvio que te recuerda a España porque, bueno, pues por ahí pasaron los españoles hace muchos años, para bien y para mal. Creo que ya está. Sé que va a ser un vlog bastante largo porque hemos visto un montón y tengo un montón de material. Tips que os podría dar, preparad el viaje con antelación y elegid muy bien los sitios a los que queréis ir. Elegid las rutas que queréis hacer. Perú es muy grande y no se puede ver en un viaje. Así que seguramente volveremos porque dejamos un montón de sitios sin ver, que nos hubiera encantado ver, como la montaña de los siete colores. Creo que para el tiempo que hemos estado hemos hecho más de lo que se podía haber hecho. Así que ese es mi consejo para vosotras. Ahora sí que me despido, finalmente, si os ha gustado este vídeo. Os animo a que le deis a los deditos arriba y que os suscribáis a mi canal. Estoy tratando de hacer este canal un poco más variadito. Seguimos centrados en el tema de la moda, pero eso, os quiero traer más vídeos de vlogs, os quiero traer más vídeos de mi vida aquí en Estados Unidos. Así que nada, espero que os quedéis a ver mis siguientes vídeos. Seguidme en mi Instagram, mi Instagram es missdably, que por ahí también os he dejado una carpeta de destacados de Perú, con nombres de los sitios y demás donde hemos comido, cenado y demás. Y nada, que os mando un beso súper mega grande como siempre, y os veo en un siguiente vídeo.